En 3 minutos todo el día. Esto no es un resumen de noticias, esto es más bien un salvavidas o una soga o una póliza de seguro completo, como vos quieras. En 3 minutos todo el día, un nuevo espacio de ADN. Te vamos a prevenir de las operetas, discursos hegemónicos y las fake news que vas a escuchar en el día. Y esto viene en serio, porque de toda esa basura nos vienen alimentando desde hace tiempo y para esta pandemia informativa también hay vacunas. Pero mejor vamos de a poco. Esta semana los muchachos del Congreso parece que de una buena vez van a intentar sacar el dictamen para ver si por esas cosas de la vida logran aprobar la ley que va a poner en marcha el famoso semáforo epidemiológico. Esperemos que la saquen antes de que se termine la pandemia, ¿no? Y atentis, porque vos vas a volver a escuchar esa famosa palabrita superpoderes. Acordate de eso y acordate también que es un chamullo. Más que superpoderes, es todo lo contrario. Sigamos con los carteles de advertencia para que no te comas ninguna curva. Escandalete por la media sanción a la ley de cupo trans, equidad de género y todo eso que se viene discutiendo desde el viernes. No, no es que van a obligar a nadie a nada. Simplemente van a intentar darle un pequeño espacio a un sector de la población a la que desde hace siglos venimos tratando como el tuje. Y la que se convirtió en ley es la de paridad de género en los medios. ¡Arden los machirulos! Acordate, los vas a ver en fila los muchachos de la derecha, sobre todo la derecha mediática, con la perorata de que condicionan la pauta y bla, 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 bla. Haceme caso, no les des bola. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, sí. Tema vacunas, siempre tema vacunas. Ya no es más contra Sputnik, ya no es más contra la China Sinopharm, ahora es contra AstraZeneca. ¿Mapar qué? Simple, porque estamos volviendo a entrar a lo loco y la derecha tiene que pegar como sea. Que te apuesto, van a empezar a aparecer las críticas y los miedos de la vacunación, y como no les queda otra, van a volver a intentar inyectar la vacuna del miedo, que es la que mejor les funciona, para que la gente no vaya tan contenta a poner el hombro. Y dejamos para el final una en la que nos sentimos un poco, digamos, con vergüencita. Y sí, tema Córdoba. Hace un mes, cuando salió el primer DNU invitando a las provincias a parar un poco la mano, el canciller cordobés Juan Schiaretti salió muy contento a decir Córdoba no paga. Mientras, los amenizadores de la tele no ocultaban su amor por la reta y su coraje para no cerrar las escuelas. Bueno, no nos habíamos dado cuenta de que se refería a que en la provincia del 70-30, en el territorio más macrista de toda Chetoslovaquia, lo que no para son los contagios. Lo que no paran son las suti saturadas. Lo que ya no paran son los boludos como estos, que ves en el video, haciendo trencito mientras los médicos ya no dan más. Hoy los vas a ver a todos los medios, con cara de gente seria, a esos mismos periodistas que lo palmeaban a Schiaretti en la espalda. Se harán los compungidos, pedirán sanciones y multas para los que visten el video, y seguirán derechitos con esa cara de amianto, como si no hubieran tenido nada que ver con toda esa locura. Un poquito abrumador el panorama, de ninguna manera. Vos ya estás preparado para esto y mucho más. A las 8 de la noche nos volvemos a ver para que no se te venga la noche.